El sol calienta un día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre, vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre, vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre, vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, David. Buenas noches a todos los televidentes también. Y hoy vamos a estar hablando ya de las variedades de soja adaptadas a varias regiones, a diferentes ambientes. Esto considerando ya que estamos a pasos nada más de iniciar la próxima zafra de soja, David. Y una campaña nuevamente que se presenta desafiante, como la que siempre venimos mencionando aquí en Nación Productiva. Y hoy tenemos a cuatro importantes exponentes del sector, de los obtentores, hablándonos de estos materiales que sin lugar a dudas darán que hablar dentro de esta nueva campaña que se avecina. Y vamos a presentarlos rápidamente. Tenemos aquí al ingeniero Carlos Pino. Él es responsable de la Coordinación de Multiplicación de Genética Monsoy de Bayer Crop Science. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias, David, por la invitación. Encantado de estar en tu programa. También está con nosotros compartiendo esta noche el ingeniero Pascual González, gerente comercial de Nidera Semillas de Singenta. ¿Qué tal, Pascual? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, David. Buenas noches, señor Anaí. Buenas noches a la audiencia de Nación Productiva, a los estimados colegas Carlos y Alexis. Estamos aquí firmes. Asimismo, también está el ingeniero Alexis Mao, responsable técnico de desarrollo de CRED en Semillas de BAF, Paraguay. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, David, por la invitación, Anaí. Buenas noches. Muchas gracias. Y muchas gracias también por la invitación, por el objetivo de traer nuevas innovaciones de la compañía BAF. Agradecerte por esa oportunidad también. No, por favor. Nosotros somos los agradecidos de tomarse el tiempo, de poder acudir un poco también a la invitación. Y más tarde se sumará también el ingeniero Ernesto Celayán. Él es responsable de investigación y desarrollo de GRADESIP de Granar Group. Para arrancar, ingeniero Pascual, ¿cómo vinieron trabajando un poco en la promoción de las variedades de cara a esta nueva campaña que se arranca? Si puedes mencionarnos, por favor. Bueno, David, creo que incluso pudiste acompañar algunos trabajos que Nidera Semillas está haciendo en el país. Nosotros estamos con algunos lanzamientos a nivel país. Y, bueno, normalmente venimos trabajando para incorporar variedades nuevas adaptadas a las diferentes regiones sojeras de nuestro país. Eso implica que nuestra compañía, ¿verdad?, tiene un departamento de desarrollo a través de la cual se viene probando variedades para diferentes nichos de siembra. Concretamente, variedades de ciclos precoces, ¿verdad?, para que el productor que eventualmente tiene una siembra de trigo va a cosechar un poco más tarde. Entonces, tenemos variedades de ciclos más cortas. Y tenemos también, hoy en día, variedades, ¿verdad?, que comprende el grupo de maduración 5 largo a 6 corto, que creo que los compañeros me van a corregir, creo que es uno de los, digamos, grupos de maduración más sembrados a nivel país en cuanto a soja. Entonces, también estamos trabajando con ese grupo de maduración. Y, obviamente, tenemos también variedades de ciclos más largas, ¿verdad?, que también tienen nichos de mercado para apertura de siembra. Y, ¿por qué no?, también para otras regiones, como mirando un poco la región occidental de nuestro país, que, como ustedes saben, es una región que se está abriendo y que tiene un potencial tremendo también. Yo creo que los queridos agricultores saben, ¿verdad?, la genética en idea es bastante amplia. Siempre procuramos de traer variedades con diferentes grupos de maduración, para que los productores puedan también probar y, eventualmente, adoptar en caso de que sean de su preferencia. Género Carlos, ¿cuál es la estrategia que utilizaron en esta campaña para seguir con la promoción de las variedades? Sí, nosotros tenemos una red de ensayos distribuida en todo el país, ¿verdad? Esa red de ensayos está clasificada en ensayos de práctica aeronómica, ensayos de germoplasma, ensayos de biotecnología, distribuida en distintos sectores de la compañía de equipos, de la compañía de equipos multidisciplinarios, que trabajan arduamente en buscar información. Hay equipos de breeding, de regulatory, hay equipos de MD, desarrollo del mercado, field marketing y equipos comerciales que están día a día con el productor, tratando de buscar esa información y otorgar así, de esta manera, la propuesta de valor que lleva al productor a tener un éxito con nuestros materiales y con nuestra tecnología. Alexis, ¿cuál es el esquema que estuvimos desarrollando, tratando un poco de posicionar también los materiales que están disponiendo para esta campaña? Estratégicamente, David, estamos trabajando con los productores, instalando áreas precomerciales y comerciales de nuevas variedades y variedades comerciales. También trabajamos muy de cerca con las cooperativas, en donde instalamos parcelas y microparcelas para difusión de la tecnología y variedades nuevas, para que penetren al mercado. Con nuestros semilleros multiplicadores también, estamos trabajando de cerca. También trabajamos en reventas, en donde tratamos de llegar a los productores, en donde a veces es dificulta llegar en el país, en diferentes, digamos, localidades, en donde a uno siempre le dificulta llegar. También hacemos guía de campos y tratamos de actuar en las redes sociales, revistas y medios de difusión masivos. Ingeniero Pascual, ¿con cuántos semilleros están trabajando en esta campaña? ¿Cuántas variedades? ¿Y cuántas son, o cuáles son, mejor dicho, las empresas que están multiplicando? Bueno, Nidera Semilleros llegó a tener en el país cerca de 36 multiplicadores. Y bueno, como es natural, venimos decantando nuestra red de licenciados. Hoy en día trabajamos con 18 multiplicadores. 18 multiplicadores que cubren todo el país, ¿verdad? Y creemos que a futuro esa lista se va a ir reduciendo. Nosotros tenemos actualmente variedades de lanzamiento, ¿verdad? Como bien le respondía a David. Y también estamos trabajando con la plataforma antigua, la RR1, ¿verdad? Que tenemos cuatro variedades. Mencioné, ¿verdad? Que tenemos variedades de ciclo corto, ciclo medio, ¿verdad? Y la variedad de ciclo más larga. Y tenemos ocho variedades comerciales en el país. Tenemos variedades de los tres eventos biotecnológicos, las tres plataformas. Tenemos la RR1, tenemos la Intacta. Y ahora ya estamos también trabajando con la tercera plataforma biotecnológica, sería la XTEMRA. Entonces, este año vamos a estar iniciando a través de los trabajos que se vienen haciendo con Bayer, que es dueño de la biotecnología. Algunos trabajos de, digamos, de campo, de parcelas demostrativas. Y seguramente siguiendo también el protocolo que nos exige la compañía Bayer, vamos a estar también trabajando, haciendo parcelas lado a lado, como bien lo estaba mencionando el colega Alexis. Nosotros también hacemos eso y, obviamente, a través de esos trabajos mostramos los números, mostramos los resultados, las características de las diferentes regiones a nuestros queridos agricultores, ¿verdad? Que es el cliente final. Hoy en día nosotros seguimos, seguimos en el país con las tres biotecnologías y a futuro la compañía está trabajando también con un evento biotecnológico que va a ser propio. Pero eso es, digamos, a largo plazo todavía. Entonces, concretamente trabajamos con 18 multiplicadores y reitero, vamos a estar analizando, vamos a estar viendo, digamos, la parcería, como se habla, la alianza comercial con cada uno, ¿verdad? Porque queremos ser un buen aliado para estos multiplicadores. Nuestro objetivo es ser, digamos, un buen parcero, llegar al 2025 siendo el mejor parcero de negocios en cuanto a multiplicación de soja. Carlos, en relación al trabajo de ustedes, el plan de multiplicación, ¿con cuántas empresas, cuántas variedades hoy en día están? Sí, tenemos 25 multiplicadores que están distribuidos en todo el Paraguay. Podemos clasificarlos o estratificarlos en cuentas, digamos, multiplicadores tipo canales que ocupan todo el Paraguay, que son grandes multiplicadores con una gran estructura. Hay multiplicadores regionales, ¿verdad? Tenemos multiplicadores que podrían denominarse estratégicos, que son las cooperativas de producción y estamos trabajando fuertemente con ellos. Todos los multiplicadores están haciendo un trabajo titánico en lo que es generación de demanda, difusión de tecnología, de germoplasma. Y cada campaña estamos llevando todo lo nuevo en esos eventos, en donde estamos teniendo el feedback de todos los productores y los socios de los comercios. En cuanto a variedades, tenemos cinco variedades con tecnología iPro y este año, en esta campaña, vamos a lanzar dos nuevos materiales ya con la nueva plataforma biotecnológica. A diferencia de los otros obtentores, nosotros no trabajamos con RR1 o Runder Rating. Ya entramos en el mercado con la plataforma biotecnológica intacta. Y hoy día tenemos, podemos decir, bueno, es la primera que una empresa obtentora posee las dos primeras variedades sembradas en el mercado. Vamos a seguir trabajando con esas variedades, nuestros cultivares van a seguir entregando resultados, pero de a poco vamos a ir introduciendo la nueva plataforma biotecnológica y el nuevo germoplasma que se avecina con características productivas, digamos, resaltantes y, digamos, teniendo lo nuevo siempre en estos días de campo y con estos multiplicadores de licencia de años. Nuestro foco hoy es tener la mejor semilla en cuanto a, no solamente genética y tecnología, sino a calidad. A calidad, me refiero a calidad genética, proporcionamos la semilla básica para multiplicar cada campaña, nuestros multiplicadores y cooperadores, calidad fisiológica y calidad física. Entonces, esos tres puntos tenemos en cuenta para no solamente llegar al productor con la mejor variedad, sino también con la mejor calidad de semilla y que la semilla certificada se diferencie y que ocupe el sitial que se merece. En el caso de BAF, Alexis, ¿con cuántos semilleros están trabajando actualmente y cuántas variedades están multiplicando? Actualmente, Anaí, estamos trabajando con siete semilleros y multiplicando tres variedades comerciales. Una de ellas es una intacta, es lanzamiento para esta campaña. Y dos variedades RPR1 que están posicionadas para toda la región. Estamos trabajando con dos cooperativas locales y también semilleros regionales donde podamos llegar al productor. A los tres quería hacerle una pregunta en común en relación un poco a lo que fue la campaña anterior, los resultados malos que se han logrado. ¿Cómo incidió finalmente en la planificación de esta campaña? No sé, Carlos, si podemos arrancar contigo. Bueno, en 25 años tuvimos, digamos, la peor sequía de la historia. Siempre tuvimos sequía, pero no en todas las zonas agrícolas de Paraguay. Entonces, es un punto no menor. Hay un quiebre, digamos, de rendimiento que también acarrea problemas financieros y estructuración financiera para el productor en cuanto a lo que se avecina en la estructuración de planeación agrícola. Entonces, eso se revirtió un poco con las buenas zafiñas que tuvimos, pero igual hay muchísimas cuentas que cobrar y el productor está tratando o está buscando abaratar costos. Entonces, siempre en los días de campo y en todos los eventos, charlas que hacemos con los productores, siempre pongo un análisis a realizar. El génesis de todo cultivo, la inversión de toda el área productiva, que aproximadamente hoy con los fertilizantes a más de mil dólares por tonelada se dispararon, oscila entre 5% del costo total. O sea, nosotros estamos tratando de ahorrar 5% y estamos poniendo en riesgo el 95% restante de toda la inversión y de nuestra futura producción. Entonces, hay cosas que hay que cambiar en el productor y tratar de que el productor hoy tenga en cuenta que utilizar semillas dedicadas es sinónimo de productividad, de seguridad y tener por lo menos una cosecha relativamente interesante. Hay veces que nosotros planificamos nuestra inversión, nuestro portfolio de variedades y muchas veces lo planificado no nos sale. Entonces, la única forma de mitigar esos riesgos climáticos es apostando en tecnología y sobre todo en utilizar germoplasmas variedades adaptadas y de buena calidad. Ese es un mensaje que doy a todos y lastimosamente hoy no tenemos una compra en los planes de multiplicación de 56 mil hectáreas, digamos, entre RR1 y RR2, pasamos a 74 mil hectáreas, casi 30% del área de multiplicación y sobre todo con un buen rendimiento. O sea, hay una disponibilidad de semillas que lastimosamente el mercado no está consumiendo, no está asumiendo. Entonces, esa es una progresión que hoy tenemos todos porque las industrias semilleras están haciendo una gran inversión en lo que es cámara fría, unidad de beneficiamiento, adquisición de talento, mano de obra y muchas veces no se ve en los resultados en las ventas. Entonces, eso es una progresión que estamos teniendo y instamos a los productores a tratar de atribuirse en la situación. La preocupación y todos los comentarios que está mencionando el doctor Carlos. Así es que yo creo que la campaña 21 es para olvidar. Fue una campaña realmente muy desafiadora. No llegamos a los mil kilos de promedio nacional en soja. Entonces, los agricultores realmente buscaron semillas para zafriñas. Yo creo que todas las empresas pudieron comercializar todo el volumen que tenían. Pero es una coyuntura, David. Nosotros siempre hablamos con los colegas. No podemos trabajar con una hipótesis, con una coyuntura. Si por acaso no tenemos algo previsible. Y yo creo que como cualquier unidad de negocios, nuestras compañías necesitan también cierta previsibilidad. Nosotros, como dice el amigo Carlos y lo mismo Alexis, tenemos que importar la semilla básica para que podamos disponibilizar una semilla de alto padrón para nuestros multiplicadores. Y obviamente que llegue la semilla con las características deseadas para aquel cliente final, que es el agricultor. Con esta situación que estamos teniendo, la alta informalidad del mercado, reitero, hago mía las palabras del doctor, afecta a toda la cadena, a la industria de semillas. De los 56 o 50 y algo mil hectáreas registradas en el año 2021, para el 2022 se registraron 74 mil hectáreas de plan semillero. Esas 74 mil hectáreas tuvo un rinde muy bueno. Ahora que ustedes saben, toda la audiencia sabe que fue un rinde espectacular. Y obviamente nos sentimos también muy halagados porque el productor también pudo recuperar, pudo tener una zafra casi llena. No obstante, hay una preocupación porque siempre mencionamos de que estamos a favor del agricultor que pueda dejar para su uso propio la semilla, para que él en su explotación agrícola pueda usufructuar esa semilla, esa variedad. Pero hay lastimosamente situaciones que algunos ya un poco abusan y están comercializando esas semillas, esas variedades. Y eso afecta mucho a la gente que apuesta a un país legal, como está mencionando el doctor, a las industrias que están apostando con capacitación de mano de obra, inversiones. David es testigo de todo el trabajo tesonero que se hace en el campo para poder implantar una variedad. Entonces, siempre estamos dialogando entre todos y con otros gremios también para buscar encontrar un mecanismo de consenso que permita una mayor previsibilidad del negocio de semillas de soja en Paraguay. Alexis. David, fue todo un desafío esta campaña tanto para el productor y para el sector semillero. Nos vimos muy afectados por la sequía, optimistas con la producción de semillas para noviembre y diciembre, que se ha avecinado una sequía muy fuerte. Estuvimos también con mucho riesgo de perder lotes de semillas sembrados en diciembre. Tal es así que tuvimos que pensar en importar semillas si es que quebraba, si es que hubiese un quiebre de producción en nuestros volúmenes para comercialización. Así como comentaron aquí los colegas, hoy estamos con semillas para productor con alta calidad, en donde el productor tiene una oportunidad para optar por esa semilla de alta calidad y alto vigor, en donde le va a desempeñar mucho mejor en su lote de producción. Excelente. Nosotros decidimos hacer también un programa hoy hablando con los obtentores porque justamente por el quiebre de producción tan pronunciado que se produjo, inclusive en su momento hasta las jornadas de campo no se pudieron realizar en forma normal. Por eso nosotros antes de esta campaña estamos con esta propuesta un poco de acercarles también a los productores las diferentes opciones que se van disponiendo. Evidentemente no tenemos el tiempo suficiente para poder invitarle a todos los obtentores también de tal manera a acercar sus propuestas, pero mínimamente estamos con esta idea de poder entregarles en el programa de hoy algunas alternativas importantes. Y van llegando ya también algunos mensajes. A la vuelta del corte vamos a tratar de responder también. Opciones para campos bajos, me preguntan los muchachos. Así es que aquí seguramente de la mano de los tres exponentes vamos a conocer un poco más. Antes de ir al primer corte de la noche, Anaí nos trae una importante sugerencia. El agro evolucionó la confianza también, por eso Bayer te trae KryptonX Pro, un nuevo fungicida con acción sistémica para el tratamiento foliar que brinda protección contra las principales enfermedades de la soja. Posee tres ingredientes activos que le confieren acción preventiva, curativa y erradicante de las enfermedades causadas por hongos de diferentes géneros. KryptonX Pro, la evolución de la confianza. KryptonX Pro es una tecnología de Bayer Crop Science. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 19 años de experiencia en Paraguay, cuenta con cinco unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. También te invitamos a descargar Productiva App en tu teléfono celular para mantenerte informado sobre la actualidad del sector productivo con noticias de mercado, recomendaciones técnicas y estrategias. Productiva App disponible en Google Play y App Store. Productiva App te pone el fantástico mundo del agronegocio en tus manos. En Decalpar trabajamos bajo una filosofía. Nuestra vida es el campo y en él fijamos nuestros sueños. Seguimos al sol en cada amanecer buscando superarnos y abrazar la oportunidad de crecer. Por eso elegimos trabajar con ustedes, emprendedores por naturaleza, trabajadores con espíritu innovador. Confiamos en la gente de palabra, presente, amable, sencilla, gente de campo. Nos dedicamos a la misma pasión. Luchamos juntos por el mismo objetivo, crecer y alimentar nuestros sueños. Es un mensaje de compañía Decalpar. Vamos a establecer el primer corte de la noche. A la vuelta estamos con más Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. ¿Qué es la fórmula ganadora para ser primero siempre? ¿Qué es duro lo voy a hacer? Tu aliado es número uno. Perfungicida Atibun, tus cultivos están protegidos durante todo el ciclo. Gracias a la tecnología innovadora de BAS, Atibun con su triple modo de acción permite el manejo superior de la resistencia de los hongos. Persistencia en hoja para una mayor residualidad. Amplio espectro de control. Flexibilidad en la aplicación. Suma al mejor jugador a tu equipo descargando la app BAS desde App Store o Play Store. Atibun garantiza el éxito de tus cultivos desde la primera aplicación. BAS, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. A continuación de la inspección, verificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. A continuación de la inspección, verificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Invertimos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora, ingresando a www.itaú.com.py barra Itaucampo, podés encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itaú.com.py barra Itaucampo Prodense, fungicida de acción sistémica, curativa, erradicante y anti-esporulante. Producto innovador de UPL con balance y equilibrio perfecto de activos que brindan gran poder curativo y manejo de la resistencia. Prodense, fungicida sistémico y de contacto con acción multisitio. Alto efecto curativo y recomendado para el manejo de la resistencia. Formulación DF, gránulos dispersables de última generación. Producto innovador de UPL. Sembrar soja en campos y limpios, sin competencia de malizas, es el sueño de todo productor. Con Pixaro, convertí tus sueños en realidad. Pixaro ofrece un control de malizas de hoja ancha. Pixaro, con su mezcla Darilex y Fluoroxipir, es una excelente opción para la rotación de principios activos. Pixaro es una tecnología de Corteva AgriScience. Ese hombre que sabe qué hora comienza a trabajar, pero no a qué hora terminará. Que pasa noches enteras sin dormir, cuidando sus cultivos. Hombres y mujeres que saben de compromiso y hacen de la innovación su mejor aliado. Para todos esos momentos cruciales del gran hombre de campo, estamos nosotros, aportando nuestras soluciones y tecnologías para maximizar sus rendimientos. Hay un lugar donde todo crece. Crece el campo. Crecen los productores. Crecen los problemas. Y también las soluciones. Crecen los problemas. 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 crece. Bienvenido a la nueva de Calpar. Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la media cadena de comunicación, hablando sobre las variedades de sojas para diferentes ambientes de cara a la campaña 2022-2023. Antes de recibir al ingeniero Ernesto Celarañán, Anay nos trae una importante sugerencia. Así es, y vamos a hablar de Pixaro, un herbicida sistémico de acción hormonal recomendado para el control de buba en presiembra del cultivo de soja. Pixaro es una tecnología de Corteva Agri-Science. Invertimos en el desarrollo del país, invertimos en el campo, acompañando y fortaleciendo tu crecimiento. Conoce más en www.itaú.com.py barra Itaucampo. También te invitamos a conocer la red de agroanuncios que une al país, Productiva Ads, compra y vende en línea. De forma gratuita ingresa a www.productivads.com. Vamos a establecer un contacto virtual con el ingeniero Ernesto Celarañán, responsable de investigación y desarrollo de Grey Seed del grupo Gran Aruc. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Nación Productiva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a todos los amigos que están conectados y que están ahí también en el estudio. Ingeniero, un gusto que nos puedas acompañar esta noche, comentarnos de las variedades de Grey Seed, las disponibles y cuáles son para esta campaña, por favor. Bueno, es interesante porque nuestro perfil de criadero de genética es muy particular. No somos una multinacional, somos una empresa nacional que apuesta mucho, digamos, al desarrollo de variedades y es fundamentalmente estar en este negocio porque nos gusta sembrar en nuestra estancia lo que nosotros mejoramos. O sea que de ahí parte la filosofía. Y nuestro perfil de variedades es muy específico. Buscamos esas variedades que, como ustedes ven en toda la propaganda, puedan ser las primeras en ser sembradas. Es muy difícil en Paraguay encontrar una variedad que tú la puedas sembrar a fin de agosto y crezca lo suficientemente bien y sea lo suficientemente precoz para destruir la cosecha a fin de año y tenga un potencial a campo, ¿no es cierto?, de hasta 5.000 kilos. Entonces, ese es el tipo de variedades que nosotros buscamos, precoces para así más tempranas. Tecnología. Trabajamos solamente con la tecnología RR1. Tenemos variedades convencionales también porque tenemos mucha demanda y nosotros cuando nos gusta hablar de tecnología, nos gusta hablar de que nuestras tecnologías son resistencia roya, que es un perfil que tiene nuestra variedad líder. Y estamos trabajando muy fuerte, muy fuerte, con todo nuestro programa de asistencia con marcadores moleculares, en el tema de la macrofamina, estamos con genética realmente sorprendente con una tolerancia a estrés térmico que no hace falta ni pensar en un H4B4, digamos, con esto. También escuchaba que había una consulta de algunos televidentes sobre variedades para campos bajos. Para todo lo que es el sur, los ambientes del sur del Paraguay, vamos a trazar una línea, digamos, de todo lo que es Santa Rita al sur, la genética del Grey Seed, es muy interesante que la tengan en cuenta y que la sigan. Y justamente, ingeniero, considerando los diferentes ambientes productivos de nuestro país, comentanos cómo posicionamos estas variedades que estás mencionando. Nuestra principal variedad, tenemos dos variedades, digamos, que son las que estamos con mayor difusión. Nuestra principal variedad es una variedad precoz, que puede ser sembrada a fin de agosto y puede ser colchada antes del Día de Reyes, o sea, antes del 6 de enero, se puede colchar perfectamente. La hemos sembrado varias veces ya en nuestra estancia, en el H4B4, hemos llegado a tener rendimiento de 5.000 kilos, como decía en parcela de 150 hectáreas, es tolerante a roya y es una variedad que funciona bien de fin de agosto hasta el 15, 20 de septiembre. Después ya es reemplazada, o sugerimos, reemplazada por otras variedades. Anda muy, pero muy bien cuando el calor aprieta, realmente sorprendente la tolerancia que tiene a estrés térmico, esta variedad, ya dije que es resistente a roya, y con muy, muy buenos resultados en toda la zona de emisión, en el suelo arenoso, aquello, perfecto. O sea que, posicionamiento de nuestra variedad es región sur, en la zona donde más fuerte trabajamos, donde tenemos el criadero, o sea, todo lo que es sur de Santa Rita, son muy interesantes en nuestra variedad. Ingeniero, ¿puedes comentarnos cuántas bolsas disponibilizaron para esta campaña, sabiendo que ustedes tienen también un sistema bastante particular de comercialización, así como mencionaste? Sí, realmente lo escuchaba atentamente a mi gran amigo, el ingeniero Pascual González, digamos, y realmente hablar de lo que tenemos para vender es realmente, no sé, es algo triste porque ¿quién más está vendiendo nuestras semillas? En realidad no somos nosotros, somos muchos productores que han sembrado la variedad, les ha ido muy bien y han empezado, digamos, ellos a hacer su negocio y así, digamos, complicar todos, digamos, los esfuerzos que hace uno durante 10 años para hacer una variedad, ¿no? Entonces, hoy en día, este negocio de semillas está muy crítico debido, digamos, a las conductas que están ocurriendo de que, este, te puedes guardar la semilla, puede hacer uso propio, pero, digamos, tiene que tener, este, una relación de compra antes, no puedes tú, si tienes semilla propia, venderla a un tercero, ahí está el problema. Entonces, este, esa situación, este, es el mercado de, de, de terceros que venden semillas, este, que no son propietarios, este, está complicando todo, entonces hablar del número, este, es realmente triste. ¿Pero cuánto habían preparado inicialmente, ingeniero? No, tenían preparado 35.000 bolsas. 35.000. Sí. Ok. ¿Con cuántos cooperadores están trabajando en esta campaña, ingeniero, para la multiplicación de semillas? Nosotros tenemos una estructura que más nos basamos, este, en nuestra estructura propia, más que, digamos, tener, digamos, este, grandes distribuidores. Eh, eh, hacemos nuestra propia semilla en nuestra estancia, con nuestros colaboradores, y tenemos toda nuestra, este, fuerza de venta y contacto, y más nos movemos, el fuerte nuestro que está, eh, en ese, en ese sistema de, 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 si yo no vendo. Inge, eh, mencionaste ya algo de lo que se viene en materia de nuevos materiales, eh, con mayor tolerancia a macrofomina, trabajos que están desarrollando. No sé si querés ampliar un poco más sobre los planes de mejoramiento genético que, que están previendo a futuro. Sí, eh, yo tengo más de 40 años haciendo mejoramiento de soja, y uno nunca termina de aprender, y, que una de las cosas que, 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 que estuve aprendiendo, y, eh, fruto de, 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 de muchas observaciones, estas dos últimas campañas que fueron tan malas, este, en cuanto a distribución de lluvia, ocasionando eso, este, momentos de estrés, este, térmico, hídrico en las plantas, este, este, poder que en la línea de, de trabajo que tenemos nosotros, este, macrofomina, eh, esa característica, la tenemos comprobada genéticamente, por nosotros todos, este, tenemos, este, un convenio con, con Lumbatec, una empresa de, un laboratorio de genómico de Buenos Aires, que analiza el ADN, todo lo que tenemos, entonces, sabemos, digamos, si tenemos realmente, este, la resistencia de macrofomina. Entonces, todo lo que era el material, que tenía, digamos, cruzamiento con, con sangre de macrofomina, en el material avanzado, realmente se comportó de una manera, este, notablemente diferencial respecto al resto de los materiales. O sea, de que, este, como decía al principio, eh, apilando unos cuantos genes de macrofomina, que ustedes han identificado, ya está hecho eso, ¿no es cierto?, están en las etapas finales de esos materiales, que ustedes, este, podés tener una tolerancia a estrés térmico-hídrico similar a lo que tendrías con, con un H4B4. A mí me parece, de que en el futuro, cada vez más vamos a ver, desgraciadamente, campañas, digamos, con, este, combinaciones de altas temperaturas y bajas reservas de agua en el suelo. Por eso que, este, nosotros tenemos, este, la convicción en el programa, es decir, para el equipo de trabajo, de que la resistencia de macrofomina en las variedades va a tener que ser algo, este, tan importante como tener el color verde en las hojas. ¿Algún mensaje final, ingeniero, que quieras dejarnos? No, este, ojalá que tengamos una buena campaña, este, que podamos, digamos, este, tener buenos rendimientos, poder pagar las cuentas y trabajar un poco más tranquilos, y, este, muchachos, a los que están sembrando, les recordamos de nuevo, este, traten de respetar, digamos, la propiedad intelectual, tratan, digamos, de que, este, si tienen semilla propia, no la comercialicen, porque, digamos, este, se está tirando un tiro en el pie, porque, este, al final, este, cada vez, este, se hace más por nuestro negocio, y cada vez, digamos, este, puede que haya menor esfuerzo para que tal. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por este tiempo. Un gran abrazo. Así estuvo compartiendo con nosotros el ingeniero Ernesto Celarayán, responsable de investigación y desarrollo de Great Seed, de la empresa Grana Group. Y siguiendo un poco con esa misma línea de disponer de diferentes materiales para ambientes diferenciados, ingeniero, ¿cuál es el trabajo que están desarrollando ustedes en la búsqueda de materiales para suelos bajos, campos mixtos, inclusive campos semiáridos, como la región del Chaco? ¿Puedes comentarnos, por favor? Bueno, nosotros tenemos nuestro material estrella, y es el material hoy más sembrado de Paraguay por ese punto, porque se lo puede sembrar prácticamente en todas las zonas agrícolas de Paraguay. En el Chaco es un material bastante demandado, donde tiene un comportamiento y una estabilidad interesante, que es la monsoy 6410, una variedad que ya el producto ya la conoce, ya la viene sembrando hace mucho tiempo, y hace aproximadamente 10 años, no solamente teníamos en el Chaco trabajando con ella, sino también en suelos abnegados, suelos ganaderos que antiguamente tenían una baja carga de animales, y esos campos, digamos, marginales pasaron a ser agrícolas. Entonces, muchos de esos campos son campos inundables la mayor parte del año. Entonces, tuvimos un avance, lo que volvimos a repetir lo que dije en el bloque anterior, tuvimos un avance en la tecnología, RPK, infraestructura digital, drenaje, altimetría, todo lo que es fertilización diferenciada para ese tipo de ambiente, y eso fue acompañado de un germoplasma como el monsoy 6410, que expandió la frontera agrícola. Imagínense, tenemos, gracias a ese material, soja en lugares que antiguamente, antes de que debíamos decir que era imposible sembrar soja, o algún campo agrícola, y con muy buenos resultados. Tenemos soja en Bucú, tenemos soja en Artigas, tenemos soja en Abahí, Casapá, en Yutú, tenemos soja en Guairá, tenemos soja en Tobatí, tenemos soja en Valenzuela, tenemos soja en lugares que uno diría, escucha, realmente no pudimos, no pensamos que iba a pasar esto. Pero acompañamos en esos campos y no tenemos hoy una receta para acá, digamos, en forma general, única. Entonces, en base a la experiencia del productor, muchas veces nos basamos, muchas veces en su experiencia, en acierte y error, estamos posicionando nuestro material, que es el monsoy 6410, para ese tipo de ambiente, de acuerdo, digamos, a la época de siembra, de acuerdo al tipo de ambiente o nivel de fertilidad, y de acuerdo también a la cantidad de plantas requerida, de acuerdo a la época de siembra y a la fertilidad de ese ambiente, en forma general. Entonces, tratamos de buscar una receta en cada situación de cada productor, y ese posicionamiento muchas veces es dado por el mismo productor en los ensayos que nosotros realizamos, y realmente hoy nos sorprende que hay una aceleración de la agricultura en ese tipo de campos. Hace poco visité un campo en Puerto Peniturbe, 1.500 hectáreas sobre campos bajos, y las hojas no tenían nada que envidiar a las hojas de otro departamento, por decirlo, para novitapúa. Entonces, esa frontera agricultura es, digamos, hoy un tema no menor, y tiene que ser fruto de estudio de todos los obtentores, y tratar de buscar cada vez más materiales más adaptados a esos lugares, en donde la planta tenga un porte exuberante, que aguante los golpes o térmicos, que tenga un sistema radicular agresivo, una arquitectura moderna de plantas, hojas lanceoladas, y buscar, digamos, genotipado, adaptado a ese tipo de ambientes, y bueno, calibrar el posicionamiento técnico de acuerdo a la cantidad de plantas, y de acuerdo a la fertilización de los mismos. Alexis, en el caso de ustedes, comentanos un poco cuál es el trabajo que están desarrollando para disponer justamente de materiales o de variedades adaptadas a diferentes ambientes. Ana, hoy estamos trabajando en una red de ensayos en la región de Paraguay, inclusive en la región occidental. Hoy tenemos trabajados siete localidades, en donde testamos las variedades, llamado esa red de ensayos VCU, se lo define por su valor agronómico a cada material. De ahí seleccionamos los materiales, y llevamos a otra red de ensayos con productor, manejo con productor, en 30 diferentes ambientes, inclusive en la región del Chaco. Esos datos, tanto de VCU como los datos de Macro Parcela con productor, nos da a nosotros la seguridad de seleccionar el mejor material para el productor, en donde tenga una flexibilidad de manejo y productividad esas variedades. ¿Y qué puedes hablarnos, por favor, de los materiales que están disponiendo para los diferentes ambientes, el trabajo que están desarrollando, por favor? Bueno, David, nosotros, igual que los colegas, tenemos nuestros departamentos de investigación, de desarrollo, de generación, de demanda, ¿verdad? Siempre solemos comentar que, no porque le ven al doctor Pino, a Alexi o Pascual en el campo, somos los únicos que trabajamos en la compañía. Detrás de nosotros hay mucha gente trabajando, procurando, ¿verdad?, de traer nuevas variedades para nuestros queridos productores. Hoy en día nosotros estamos mirando con mucho cariño también la región del Chaco. Tenemos dos variedades, una de ellas es lanzamiento en esta campaña, que muchos pudieron acompañar, es la NS 6700 YPRO. Es una variedad que en la zona de Río Grande del Sur, en el sur de Brasil, se ha sembrado, se ha vendido casi 800 mil bolsas solamente en esa región, que se utiliza, digamos, para la rotación con el arroz. Entonces, es una variedad que ya tenemos resultados a nivel país, en la zona de, digamos, en la zona arrocera, y también en el Chaco. Tenemos muy buenos reportes, inclusive ya estamos ampliando nuestras bolsas para esas regiones. Entonces, es una variedad que para aquellos amigos que están consultando para regiones bajas, para rotación con arroz, la NS 6700 es una alternativa muy buena. Ya lo tenemos, reitero, probado en nuestro país y estamos con muy buenos datos también de nuestros amigos de la zona arrocera del Río Grande del Sur. Y tenemos otra variedad para el Chaco, que es la NS 7709, que es un grupo de maduración un poco más larga, pero focado principalmente para esa región del Chaco. Y bueno, y muchos pudieron acompañar también nuestros eventos de lanzamiento. En Paraguay estamos con cuatro lanzamientos, dos variedades que son de grupo de maduración 5 largo, 6 corto, que es la 5933 y la NS 6220. La NS 6220, así como estaba mencionando el amigo Ernesto, tiene cuatro razas, o sea, resistencia a cuatro razas de fitoptera. Uno de sus progenitores es la variedad que en su momento fue una de las más sembradas también, que es la 5909. Entonces, nosotros estamos trabajando, ya tenemos multiplicación en el país. Consideramos que va a ser una herramienta para aquel productor que tiene suelos de media alta fertilidad, que quiera iniciar la siembra a partir del 15, 20 de septiembre, con el mismo manejo que nosotros recomendamos para la 5909. Prácticamente el mismo ciclo, con la ventaja de que es una variedad ya con otra tecnología, con un peso grano muy diferente, y agregando a eso las cuatro razas de resistencia fitoptera que tiene. Y la 5933, nosotros creemos que va a ser una variedad, y estamos realmente muy satisfechos con los rindes que se tuvo en la zafra anterior, que realmente fue pésima. No obstante, pudo demostrar el potencial que tiene. Tuvimos cosechas con muy buena calidad de grano. Los rindes, obviamente, no fueron las más indicadas, las más deseadas, pero se nota que es una variedad que va a pelear en el mercado también. En safriña, muchos de nuestros productores alcanzaron más de 3.500 kilos por hectárea. Yo creo que no es utopía hoy en día hablar de esos rindes, doctor Pino. Hay gente que sacaron esos rindes y entonces eso nos demuestra que es una variedad que va a entrar, digamos, en el espectro de variedad a pelear también su lugar en el mercado. Y seguimos con las variedades RR1 también en el mercado. Vamos a seguir acompañando, digamos, los trabajos de nuestros licenciados también para poder atender las demandas de los queridos productores. ¿Y qué es el posicionamiento de las variedades para cada región productiva del país? Sí, tenemos un porfolio bastante robusto, en el cual está apalancado en dos variedades. Una variedad de apertura, que es la 6410, para todo tipo de ambiente, que es una variedad que hoy, gracias a ella, la expansión agrícola fue encabezada por este material, ¿verdad? El aporte, digamos, de este material a la agricultura paraguaya es no menor. Y el segundo material, la 59-47, que es un material, como dijo el ingeniero Pascual, está tomando mercado por su grupo de madurez, por la franja, digamos, que sería un ciclo intermedio, ni tan corto ni muy largo. Acuérdense que las últimas tres campañas tuvimos problemas de sequía y no se pudieron sembrar las variedades de apertura o de ciclo más largo. Entonces, entramos, digamos, en un buen posicionamiento. La época de siembra ideal en ese tipo de cultivares y hoy día se tomaron el mercado. En el caso de la 59-47, esta campaña va a ser el material más sembrado de Paraguay. En lo que es mi mercado, nuestro mercado, nosotros tenemos como un 70%, casi 70% del market share en lo que es tecnología intacta. Y, digamos, tenemos dos materiales que, vamos a decir, revolucionaron el mercado no solamente por su techo productivo, sino por su estabilidad productiva. Acuérdense, tuvimos, lastimosamente, algunos problemas de estrés hídrico, altas temperaturas y las 59-47, junto con las 64, tuvieron un buen comportamiento a pesar de las dificultades climáticas o la diversidad de clima. Bueno, en lo que es este año, lo que justamente me preguntó Anaí hace poco, en el Rake, eso sobre las variedades que estamos lanzando esta campaña, que son, digamos, nuestro nuevo portfolio, que es con la nueva tecnología. Básicamente tenemos dos variedades. La diferencia entre la antigua plataforma biotecnológica intacta 1 sería que estas variedades van a tener sus variedades de refugio. Refugio recomendado en soja es de 20%, tanto en intacta como en intacta 2. Y es, tenemos que buscar variedades de ciclo similar. En nuestro caso vamos a lanzar variedades de refugio, XTEM, y variedades, digamos, de intacta 2, con la proteína ABT. Acuérdense que estamos integrando no solamente una nueva biotecnología, sino una plataforma de soluciones agronómicas. Estamos incorporando tres proteínas BT de la silusturgensis en la cadena cromosómica de la planta, la CRI-1AC, la CRI-1A105 y la CRI-2AB2. Esas tres proteínas le van a conferir mayor protección contra los epidóptimos, entiéndase orugas, que antiguamente la intacta 1 no controlaba. Entonces, vamos a tener por un lado una mayor protección contra orugas, y por otro lado vamos a tener un gen resistente al energía. Para controlar, ojalá, la dificultad de hoy, un tema recurrente, que es el tema de maleza y el control, hemos tenido una herramienta más para controlar esas malezas. Entonces, vamos a tener no solamente nueva biotecnología, sino también nuevos germoplasmas que vamos a estar acercándole al productor a partir de esta campaña en un volumen, obviamente, reducido, acotado, para tener o buscar ese éxito en el lanzamiento que estamos realizando en esta campaña 22-23, campaña de soja que se avecina. Entonces, básicamente es eso. Si tienen alguna duda, otra duda... Vamos a seguir, Carlos, con el tema de este tema en el próximo bloque. Alexis, en el caso de ustedes, ¿puedes hablarnos, por favor, del posicionamiento de los materiales? David, hoy contamos con tres variedades comerciales. Dos de ellas son RR1, como mencioné anteriormente. Una se llama 6205, una variedad muy flexible en fecha de siembra para la región sur y centro sur, posicionado para ambientes de bajo y medio potencial, donde a veces nos dificulta la producción. La otra variedad es una RR1 también, 65-505. Es un material que viene a aportar en ambientes de alta productividad y muy flexible en fecha de siembra. Pues desde apertura de siembra hasta fecha central, inclusive cierre de siembra. Es la 62, la 26 y la 36. Ahí tenemos una placa para presentar. Es una variedad de lanzamiento en donde llegamos a esta variedad con muy buena sanidad. Nos acompañó, lastimosamente, tres años de sequía. Es donde vivimos el material con muy buen desempeño en techo productivo, en ambientes de bajo y medio potencial. Es una variedad que viene a aportar en esos ambientes. Y en años donde tenemos alta presión de roya, el material no es muy susceptible a enfermedades final de ciclo y roya. Pascual, en el caso de ustedes, ¿puedes hablar un poquito del posicionamiento? Si puedes resumir. Bueno, las dos variedades que van a ser nuestros principales en el mercado de soja van a ser la NS59-33 y la NS59-3220. La NS59-33 es una variedad de 125, 127 días aproximadamente. Está recomendado para aquel productor que busca maximizar rendimientos, que tenga suelos buenos y que va a aplicar, obviamente, tecnología. Entonces, es una variedad que en Brasil está con un crecimiento realmente exponencial. También es un lanzamiento en Brasil. Y en el oeste de Paraná ya tuvimos resultados muy buenos. Si bien la campaña pasada tampoco fue buena, ¿verdad? Hubo lugares donde realmente la variedad se comportó muy bien. NS59-33 y, ¿verdad? Ya tenemos multiplicación también a nivel local. Y la otra variedad, la NS6220, ¿verdad? Que es la que tiene como progenitora la 5909, 4 resistencia, 4 razas de pitóptora, con raíces bastante pivotantes, ¿verdad? Peso de grano muy interesante. Ramifica la variedad. Entonces, creemos que con estas dos variedades nosotros vamos a estar complementando a nuestra RL1, que es la 5909, que por cierto ya es una variedad con 14 años en el mercado, y obviamente necesita también un acompañamiento. Entonces, estas dos variedades son las que vamos a empujar, vamos a multiplicar con nuestros queridos licenciatarios, ¿verdad? De hecho, ya lo estamos haciendo, ya va a estar disponible en el mercado. Y, bueno, invitamos a los queridos productores a que prueben, a que ellos mismos puedan dar sus testimonios posteriormente. Bueno, vamos a establecer un nuevo corte, Anaí. ¿Alguna sugerencia? Así es, vamos a hablar de UPL Paraguay, que te presenta protección especial ProDens. Acaba con la roya y otras enfermedades de fin de ciclo con ProDens. Mayor protección, mejor resultado, formulación de EFE, tecnología ProStick y tecnología Dispers. Nos encontrás en Facebook, Instagram y YouTube como UPL Paraguay. También puedes visitar la página web py.uplonline.com. Productiva Comunicación y Marketing te ofrece asesoría en estrategias de marketing, gestión de medios, producción y edición de materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y mucho más en Mediagro. Para tu empresa agropecuaria, tu mejor opción de marketing es Mediagro. Acros va más allá de la protección porque es un fungicida completo que brinda a los cultivos una mayor efectividad contra enfermedades resistentes. Después de todo, un cultivo de toda la vida necesita protección. Amplio espectro de control, fórmula de resistencia innovadora, alta selectividad para diferentes cultivos. Acros es una tecnología de Adama Paraguay. Vamos a establecer un nuevo corte. A la vuelta ya estamos con la parte final del programa La Agencia. ¿Es la fórmula ganadora para ser primero siempre? Atibun, tu aliado número uno. Con el fungicida Atibun, tus cultivos están protegidos durante todo el ciclo. Gracias a la tecnología innovadora de BAS, Atibun con su triple modo de acción permite el manejo superior de la resistencia de los hongos. Persistencia nos da para una mayor residualidad. Amplio espectro de control, flexibilidad en la aplicación. Suma al mejor jugador a tu equipo, descargando la app BASF desde App Store o Play Store. Atibun garantiza el éxito de tus cultivos desde la primera aplicación. BASF, we create chemistry. Control Union es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carnes, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Comunicaciones. Comunicaciones. Invertimos en el desarrollo del país. Invertimos en el campo. Te acompañamos y fortalecemos tu crecimiento. Por eso ahora ingresando a www.itaú.com.py barra Itaucampo, puedes encontrar información sobre productos financieros para tu actividad, verificar el clima en todo el territorio nacional, conocer indicadores mensuales de agricultura y ganadería, acceder a publicaciones de interés que te ayudarán a tomar decisiones acertadas y mucho más. Todo a tu disposición en un solo lugar. www.itaú.com.py barra Itaucampo. Prodense, fungicida de acción sistémica, curativa, erradicante y antiesporulante. Producto innovador de UPL con balance y equilibrio perfecto de activos que brindan gran poder curativo y manejo de la resistencia. Prodense, fungicida sistémico y de contacto con acción multisitio. Alto efecto curativo y recomendado para el manejo de la resistencia. Formulación DF, gránulos dispersables de última generación. Producto innovador de UPL. Prodense, un buen programa de UPL. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sin competencia de malizas es el sueño de todo productor. Con PIXARO, convertí tus sueños en realidad. PIXARO ofrece un control de malizas de hoja ancha. PIXARO, con su mezcla Darilex y Fluoroxipir, es una excelente opción para la rotación de principios activos. PIXARO es una tecnología de Corteva AgriScience. PIXARO, con su mezcla Darilex y Fluoroxipir, es una excelente opción para la rotación de principios activos. PIXARO, con su mezcla Darilex y Fluoroxipir, es una excelente opción para la rotación de principios activos. Que pasan noches enteras sin dormir, cuidando sus cultivos. Hombres y mujeres que saben de compromiso y hacen de la innovación su mejor aliado. Para todos esos momentos cruciales del gran hombre de campo, estamos nosotros, aportando nuestras soluciones y tecnologías para maximizar sus rendimientos. PIXARO, con su mezcla Darilex y Fluoroxipir, hay un lugar donde todo crece. Crece el campo, crecen los productores, crecen los problemas y también las soluciones. Crece el cansancio y las ganas de seguir. Crece el riesgo y el coraje. Crece el orgullo. Crece la confianza. Crece el trigo, la soja, el maíz. Crece el país. Esta es la tierra donde todo crece. Bienvenido a la nueva de Calpar. La restauración de los verdes. Esta es la tierra donde todo crece. No, no, no. Arrancamos el último bloque de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Antes de seguir con nuestros entrevistados, Anaí nos trae una importante sugerencia. ¿Conoces la fórmula ganadora? El jugador estrella, tu aliado número uno en el campo. Te presentamos a Atibum, The Buff. Con este fungicida, tus cultivos están protegidos durante todo el ciclo, ya que logra un triple modo de acción permitiendo el manejo superior de la resistencia de los hongos. Descarga la app Buff desde App Store o Play Store para sumar Atibum a tu equipo. Atibum garantiza el éxito en tus cultivos desde la primera aplicación. Buff, we create chemistry. Perseguimos siempre la máxima eficiencia en la producción y calidad mediante el uso de tecnología de punta, tanto en insumos como en las prácticas agrícolas empleadas, respetando la naturaleza, trabajando en el cuidado y protección del suelo y los recursos cídricos, junto a nuestros aliados estratégicos. Buff, Singenta, Gamma Technology y Red Surcos. Gepesa, desafiando límites. Alexis, ¿cuáles son los planes que manejan para incorporación de nuevos materiales? Mirando ya un poco más adelante. Ahí seguimos trabajando en la plataforma intacta. Así que vamos a lanzar una nueva variedad para la campaña 23-24. Ahí tenemos una placa del material que se llama C4-4i Pro. Es una variedad que viene a aportar para ambientes de alto techo productivo, en donde el productor puede adoptar por este material desde fecha central, desde inicio de siembra hasta una fecha central. Es una variedad que viene a aportar rendimiento, una variedad muy sana y a nivel de campo es una variedad que es muy tolerante a fitóstora, en donde en campos bajos a veces tenemos dificultades con esta enfermedad de raíz. También estaremos trabajando en los lanzamientos de intacta o de Xtend. Estamos trabajando en la línea de la plataforma Xtend de Bayer, en donde futuramente estaremos lanzando dos variedades, una subrefugio y la principal es una de ciclo medio, de C4, que viene a aportar alto techo productivo en ambientes de bajo y medio potencial. Es una variedad que viene a aportar también en ambientes de alto techo productivo, siempre acompañado con su refugio. Pascual, esto te consulto ya en tu carácter de presidente de Parpop, más bien. ¿Cómo influyó, digamos, en la calidad de la semilla ofrecida, la buena safriña que se tuvo? Y también, ¿cómo está la disponibilidad de semillas de uso propio por parte del productor? Que ya adelantó, ¿verdad? Pero un poquito más para... Bueno, Anaí, la campaña de producción de semilla de Paraguay se basa principalmente en la safriña. En esta campaña mencionamos que hubo un incremento de áreas registradas, trepó a 74 mil hectáreas. Hay suficiente semilla y de muy buena calidad fisiológica, como estaba mencionando el doctor Pino. Alta calidad, hoy en día ustedes saben, la industria de semillas ha invertido muchísimo en plantas de tratamiento de semilla, laboratorios, hoy en día tenemos variedades que los vecinos están sembrando. Entonces, la calidad de semilla que se está ofertando en el mercado local, me permito opinar que no tiene nada que envidiar a la que se están produciendo afuera. Entonces, tenemos las mismas variedades y la calidad realmente está excelente. Obviamente, esa calidad que obtuvo el semillerista también, la lluvia, las buenas condiciones, fue para todos, ¿verdad? El productor, y nos sentimos contentos, dije, ¿verdad? En su momento, y todos estamos contentos, con la buena producción que tuvieron, que esto va a, digamos, permitir paliar un poco los costos que no se pudieron cubrir en la safra normal. No obstante, hay una preocupación, Anaí, porque el agricultor, no todos, obviamente, ¿verdad? Algunos, de manera inescrupulosa, están ofertando por las redes sociales variedades, ustedes están escuchando, el esfuerzo que hace la industria de semillas, obtentores con el semillerista, para disponibilizar una nueva variedad. Nos están consultando, ustedes, cuáles son las variedades nuevas, nosotros estamos hablando de lo que se viene haciendo, ¿verdad? Todas las compañías estamos apostando al país, ¿verdad? Incorporando variedades nuevas, con nuevas tecnologías, inclusive, ¿verdad? Porque todas las compañías ya estamos trabajando con la nueva plataforma biotecnológica, la STEM, ¿verdad? Hoy, mañana va a ser otro también. Entonces, eso implica un esfuerzo, un, digamos, implica muchos recursos y mucho tiempo de trabajo para poder instalar, para poder adaptar una variedad a las diferentes regiones. Porque David siempre acompaña en los días de campo. La pregunta de agricultores, ¿cuál es la mejor variedad que tenés? ¿Es o no, doctor? Esa es la pregunta que nos hacen, Alexi. Entonces, nosotros, obviamente, procuramos de hablar, de mencionar todas las características, las virtudes, los atributos que tienen nuestras variedades, ¿verdad? Pero, realmente, cuando uno después pregunta, ¿compró fulano? Ahora, sí, se compró 20 bolsitas y después de esas 20 bolsitas nunca más. Entonces, eso es lo que ha mencionado justamente Ernesto también, ¿verdad? Es muy ingrato el, digamos, el trabajo, la receptividad que tiene la industria de semillas. Porque hay mucho trabajo, mucha gente apostando al país, gente capacitada, ¿verdad? Que está tratando de traer, digamos, nuevas variedades, nuevas tecnologías a nuestros queridos productores. Y lo que venimos mencionando todos, ¿verdad? Obviamente, querríamos que nuestro mercado de semilla, semilla legal, pueda ir al 50%. Me dirán algunos, sí, Pascual, pero hay gente que no tiene algo sobre la cabeza. Obviamente, puede haber, ¿verdad? No obstante, la industria está haciendo un esfuerzo también. También mencionamos, ¿verdad? Que todas las empresas semilleras hoy en día están, lo que ha hecho con ISO de control de calidad, con auditoría. Entonces, esa práctica tal vez antigua de, digamos, elegir campo que no está registrado, yo creo que ha disminuido muchísimo, ¿verdad? Entonces, y obviamente, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ni nuestros queridos licenciados, los semilleristas, no van a querer vender gato por liebre. O sea, una vez vas a vender una variedad o una bolsa con una calidad fisiológica que no sea la indicada en el, digamos, en la etiqueta. Pero el próximo año estás perdiendo mercado. Y no es esa nuestra intención. Las compañías vienen para quedarse, para instalarse. Las empresas semilleras están, reitero, invirtiendo cada día más para ganar mercado. Y yo creo que ese es el objetivo, ganar mercado, ganar la confianza de nuestros queridos agricultores. En eso estamos abocados. Y, Nero Carlos, ya hablaste de las nuevas variedades con la plataforma biotecnológica. ¿Podemos conocerlas? ¿Cuáles serían? Sí. M6301, que es en la versión I2X, con la proteína de vasilostrugensis y el gen de resistencia de Icamba, y la M6601, XTD, que sería la nomenclatura de la variedad, que solamente tiene el gen de resistencia de Icamba y el gen de resistencia de Ramda Ready, sin proteína de Tera, para el refugio estructurado de las mismas variedades. Son variedades, digamos, que estuvimos desarrollando, probando en las dos últimas campañas, pero, lastimosamente, el clima no ayudó. No obstante, tuvimos muy buenos resultados, algunos resultados bastante auspiciosos, y tenemos, digamos, un diferencial en cuanto a productividad. Evidentemente, falta calibrar lo que mencioné anteriormente, los tres pilares del posicionamiento, época de siembra, ambiente de siembra, y la calibración de la cantidad de plantas por metro lineal de acuerdo a la época de siembra y el ambiente. Entonces, estamos abocados en realizar más ensayos de prácticas agronómicas, corroborar la experiencia del productor, para así también tener una recomendación local. Son variedades nuevas, tienen un perfil sanitario, digamos, mejor a las anteriores, porque todo germoplasma, genotipado que se va lanzando, se está buscando eso, y tienen una estabilidad que ya comprobamos en varias campañas. Así como me dijo Pascual, una variedad está en la gatera, está queriendo salir al campo, y demora entre 7 a 10 años, y hay mucha investigación y desarrollo en lo que es mejoramiento de BRID o fitomejoramiento. Entonces, yo creo que con el tiempo vamos a ir complementando ese porfolio I2X, y vamos a seguir trabajando con el porfolio intacta. Sí, evidentemente son variedades ya establecidas, porque van a seguir entregando resultados, y vamos a ir teniendo nuevas novedades en el futuro, en las próximas campañas. O sea, son dos variedades que están viniendo, y en Brasil también con muy buenos resultados. Ya acordemos que Brasil ya está, es el segundo año de lanzamiento de la tecnología. Lo que la empresa busca es básicamente equilibrar el porfolio en la región, no solo en lo que se respecta a germoplasma, sino también a tecnología. Entonces, no estar tan desfasados de lo que es la región, y no dejar de lado al productor probado, ya que hoy está, digamos, reconociendo el valor de la tecnología, y estamos, así como dice Pascual, abocados a entregar, otorgar el mejor producto, fruto de nuestra investigación y desarrollo. Para ir terminando, voy a pedirle un mensaje final. Alexis, arrancamos, por favor. Bueno, Nayi, David, agradecerle por la invitación, en acercar al productor las innovaciones que hoy estamos teniendo en la compañía. También un gusto aquí compartir con los colegas, bastante fructífera la conversación, y los mensajes que se le hace llegar al productor en comprar las semillas certificadas de alto valor en cuanto a germinación, vigor, y todos los cuidados que venimos haciendo. Así que le mando también un aprecio y saludo a todos los productores, semilleros y cooperativas, quienes día a día están trabajando con nosotros también para seguir desenvolviendo las variedades nuevas que traemos a Paraguay. Pascual. Bueno, muchísimas gracias, David. Gracias, Nayi, por la invitación. Compartir con estos queridos colegas, un gusto, el compañero Ernesto también. Y bueno, comentar a la teleaudiencia, a los queridos agricultores, que vamos a seguir luchando, incorporando nuevas variedades. Y bueno, les pedimos que por favor nos den un voto de confianza, que apuesten a la semilla certificada, que estamos absolutamente convencidos que no les vamos a defraudar. Y todos juntos vamos a seguir trabajando por nuestra querida agricultura y esto que tanto amamos. Y bueno, ya tendremos oportunidad de encontrarnos en el campo a partir de esta campaña. Así que sea una campaña exitosa para todos también. Carlos. Bueno, se avecina una nueva campaña sojera. Ya los productores están con sus semillas, con su tratamiento de semillas, su fertilizante. En algunos, digamos, días más esto va a empezar. Así que les deseo una buena siembra, una buena campaña sojera y sobre todo una buena cosecha. Y que Dios nos ayude sobre todo. Entonces, deñante Yaraguazú va a estar seguramente dándonos un poco de lluvia que faltó la campaña pasada para que tengamos esos buenos rindes que digamos el productor hoy está buscando. Que así sea. Muchísimas gracias a los tres realmente por acompañarnos esta noche. También, Ernesto, por sumarse a esta mesa de trabajo en esta noche aquí en Nación Productiva. Agradecer también a toda la gente que nos ha seguido. Lerlis Martínez, desde Canindeyu también, al ingeniero Cristian Gamarra, también al ingeniero Guillermo. Y también hacía la pregunta sobre Campos Bajo, nuestro amigo Augusto Coronel de la región de San Pedro Sur. Bueno, Ana, y nos estamos despidiendo. Nos vamos, David. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a todas las empresas que nos apoyan y que hacen posible que lleguemos hasta ustedes todos los domingos. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Nos reencontraremos el próximo domingo puntualmente a las 20 horas cuando estemos haciendo un nuevo capítulo de Nación Productiva. Que el Todopoderoso les dé salud, bendiciones, trabajo, prosperidad. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitamos tres veces al día. Será hasta la próxima. Permiso. La fórmula ganadora para ser primero siempre a Tibum, tu aliado número uno con el funcionamiento de Nación Productiva.